No hay nada mejor para un clásico, para un clásico joven que jugarlo en el Estadio Azteca. Y hoy tenemos al América recibiendo a Cruz Azul. La pelota va a ser movida por el América, Ortiz Silva. Y aquí está. Mete centro, Caraglio la va a buscar, Bruno Valdez rechaza. Igor Lysnovsky le pegó de pierna derecha, no tiene problema. Agustín Marchesin para quedarse con el balón. No tiene problemas, pero por poco la cancha del Estadio le juega una pasada. Sánchez se le estrelló a Méndez y viene el contraataque a toda velocidad del Español. Es muy rápido, vamos a ver. Se quitó a uno, toca de apoyo. Piojo Alvarado, le dieron a Méndez. Ya veremos qué se marca. Al drete desde ahí le pegó la pelota. Está en la tribuna. Con ese miedo a no arriesgar de más. Sí, ya la perdió. El piojo puede ser ahora. Ahí está Guido Rodríguez. El rebote, el remate. La pelota va por encima. Parecía la oportunidad para el equipo del América. Henry Martín llegó. Logró rematar algo incómodo. Pero la pelota se fue. Y Bargüen que juega de apoyo con el que quedó como último hombre que es Edson Álvarez. Y vean cómo sale Edson Álvarez. Y levanta la vista. Y mete el trazo. Ahí está Renato Ibarra. Antes. Gran jugada de Pablo Aguilar. Porque estaban techando a los dos centrales. Seguro. La pide el Cata allí en el centro. Había quedado solo. Y Yotun no lo vio. El rebote lo tiene el América. Henry Martín. Está tocando para Uribe. Se mueve Edson Álvarez. Uribe. Le taparon. La desvió Edson. Bargüen recupera su posición Corona. Y se queda con el balón. Es lo que decía. Para la calidad de ofensores que tienen ambos equipos. De repente si te equivocas en la salida. Viene el América con Paul Aguilar. Ahí está Henry Martín. En el toque. Para Ibargüen que tocaba de primera. El rebote lo tiene el América. Renato Ibarra. Mete centro. Ahí está Uribe. La baja. Ibargüen. Ibargüen. ¡Gol! Que marque el árbitro. Mano, mano. Marcó mano. Mano y me parece que está en lo correcto. Para Ema. Ema tiene por la izquierda libre. Allá ha desmarcado a Jorge Sánchez. Prefirió aquí cortito. Sobre Bruno. Bruno soltando para Paul Aguilar. Es en cortito. Con Cecilio. Tuya, mía. Tenla. Llega el América. Qué buen balón. Llega Ibargüen. Ibargüen podía firmar. Podía haber tirado. Sin embargo, buscó ahí a la bomba. Y la bomba salió al final con un remate. Chafaldrana, pero en serie. La primera vez que América puede... Lysnovski, extene Caxen. Los hombres importantes en Sergio de Sandina. Sigue Lysnovski metiendo servicio. Viene el América trabajando atrás en la recuperación. Buscaron al frente Ibargüen. Pelota que tiene el Piojo. Viene Alvarado. Dos Piojos en la cancha. ¿Cuál picará más de ellos? Sigue el Piojo. El Piojo la tiene. Tiro. ¡Metal! ¡Metal! Balón que se estrella en la base del posto. El Piojo parecía picar. Cerca. 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 La máquina de Cruz Azul. La máquina responde inmediatamente con muy buenas jugadas colectivas. Por eso se ve superior en estos momentos. La llegada de Albrecht. Es buen tirador. La pone para el cabecita. Le puede pegar. Le puede pegar sobre el marco. Perfeirá un recorne. Servicio de la cabecita. Apareció una mano ahí. Es lo que pedía ahí el cabecita del árbitro central. Marco Antonio Ortiz dice venga tiro de esquina. No sé si la vio. En esta jugada le pega en el pie a Víctor Aguilera. Y del pie va la mano. Por lo tanto, en mi opinión no es penal. La otra directamente viene y él la baja con la mano. Claridad. Es el Cruz Azul. El que ya estrelló un balón en el poste. América todavía no logra desbordar. Esa es buena. Esa es buena. Viene Renato Diagonal Matona. Ahí le queda. La tenía. La tenía. Mateus para firmar. La tenía. Era suya. La tenía para firmar. Y chorreó la tinta. Gacho Mateus. Insiste América. Viene Renato. Servicio al área. Buen trazo de lateral a lateral. Es decir, tú atacas. Yo también ataco. Sin embargo, Mateus nunca le dio el balón a Jorge que ahora regresa a toda velocidad. Desde atrás. Va a meter cañonazo. Pelota que más abierta. Le metió TNT. Y a Nexus. Para que nadie se me sienta. Ya está listo Roger Mardines. Ahí la tiene. Fírmala. Fírmala. Qué bien salió Marchesin. Marchesin le roba la gloria. Caraglio que la tenía para meterla. Marchesin intuye. Sale al frente. Achica. Y le roba. Metió a Yotun. Atrás al Vete. Señoras y señores. El árbitro central. Marco Antonio Ortiz. Ante un orfeón de música de viento. La gente no sabe contenta. Quería go... No.